pasaron cosas a nivel nacional tuvimos novedades más allá de lo que es lo primero le vamos a comentar que es dlc de thunder ray thunder ray origins el cual va a llegar dentro de nada 22 de febrero con tres personajes jugables a tres oponentes nuevos que va a contar lo que fue previo toda la historia al thunder ray original la verdad que ahí la gente de purple tree había comentado que para poder lanzar la versión física con el contenido base que ya tenían estaba medio escaso y obviamente los jugadores dicen che qué onda nada más este contenido y bueno si vamos vamos a meterle más contenido a modo del set y ya ahí lo sacamos la versión este física vamos a ver si podemos ir alguno otra cosita tenemos actualización el de dream core en el juego de valen nuestro querido ahí compa que ya ya es es amigo de la casa nueva actualización que incluye todo lo que es un rediseño en lo que es el tema de gráficos metí un nuevo filtro vhs y está metido ya en el steam next fest que es este festival de juegos de demos de juegos que van a salir para dentro de puede ser ahora dentro de un poquito puede ser andas a ver to be announced con un par de juegos ahí que están medio falopa no sé por qué escuela falopa pues había unos pares que estaban buenos pero mi recomendación para que vayan a jugar ahora es mullet mad jack ustedes me van a decir qué es eso ahora voy a poner en la versión audiovisual es un shooter en primera persona el cual tenés que ir matando enemigos que si no matas un enemigo en 10 segundos morís y tenés que llegar a lo que viene siendo el décimo piso en búsqueda de la princesa y de casualidad cuando llegas al décimo piso te dicen no no la princesa no está aquí subió 10 pisos más ahora está en el 20 y tenés que seguir subiendo a todo esto entre niveles y niveles cada nivel durará ponerle 40 segundos como mucho porque nada tenés que ir a los chapazos es muy frenético el juego y tenés que ir matando todo el enemigo por ahí tiene bastantes armas está bastante piola la demo y bastante completa pese a creo que algo así de 11 días cuando cuando una hora excepcional y nada me gustó bastante el concepto que tiene es estos tipos de los juegos que ves en primera persona al estilo que salió en su momento creo que un tráiler como de mickey mouse con la estética de mi mouse sí mouse de hecho eso se llama ese mismo ahora me quedo con las ganas de poner el vídeo para para que la gente lo vea pero no lo vamos a poner que versión de hecho ya que mencionas mouse vamos a ver cómo termina porque en teoría toda la cuestión de mouse sale justo por las mismas fechas donde se termina en teoría él el dominio de steamboat willy que es la primera versión de mickey mouse y medio que hubo una cuestión de renovación de esos derechos que en teoría no se debería poder pero voy a investigar y vuelvo lo voy a traer pero medio que parece que está en un gris raro mouse agregó un bocadillo y es que no parece que es no habrá sido un equipo mediano si era un par de personas nomás pero había de un reportaje de alguien que dentro de lo que es ese es ese juego que parecía tenía bastante connotaciones nazi y bueno un detallecito a tener en cuenta con más sí toma para vos el detallecito de sacarte la pequeña pequeña detallecita pero lo leí hace cuando pasó eso creo fue a principio de enero por eso no le doy la data porque me olvidé pero estoy seguro de que era de mouse de que uno de los devs era nazi o simpatizante con los nazis bravo bravo bueno y la respuesta que pasa con ese juego sí bueno puedo hacer una pregunta porque si decime lo mencionaron y me quedé ahí colgado en dreamcore estamos hablando del juego de espacios liminales exactamente exactamente anda bueno muy bien sí 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 sacaron nuevo trailer para presentar la demo ya están ya están preparando lo que es el próximo nivel que era no no podemos contar nada tenemos tenemos datos pero no podemos contar nada porque no nos mata así que vayan a probar la demo chicos que tiene ese rediseño y ahora también le puedes cambiar lo que es el filtro sbh este tienen nuevos idiomas por lo cual fue bastante censurado pero bueno nada según según lo que me decía vale es gente que ni jugó el juego sabe que suele pasar es gente que ni juega el juego te barrea por algo que está que ver ese skate desmedido de momento creo que hasta ahí vamos con lo que viene siendo noticias nacionales más allá de que tienen tiempo hasta dentro de unos días para poder anotarse en mi primer videojuego publicado que es esta convocatoria que hacen la gente de agua con motivo de la eva que después bueno que te ayudan te dan mentoría sobre cómo poder desarrollar tu juego entonces le presentas al proyecto y te dan mentores para que puedas sacarlo lo más rápido posible y lo puedas publicar así que es una gran iniciativa y si ganas el premio en la eva te dan billucha para ahí para que lo puedas financiar y demás así que te dan también acceso a las rondas de negocio para que también puedas ahí metas un publisher no sé yo te digo si sos un dev o alguien que está haciendo jueguitos tenés que ser un dev puede ser tranquilamente un artista lo que quieras te juntas a alguien una jam porque también fue la de alguien ya no hace poquito estuvo muy copada este y nada lo presentas así que si tenés un mvp para para mostrar puede ser tu oportunidad